Algo que no les conté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Me encontré con un hombre. ¿Con quién? Lo mejor que me pasó en la noche fue... Entonces ese hombre para Es Buen Mozo. ¿Estaba en el teatro? No sé, estaba en el teatro. Si decís eso... Veníamos... Es el hombre... Ay, ese es el que se viene, ¿eh? Prepárense otro. Venía caminando a yo, así acomodando. Discaída, discaída, discaída. Nenona, nenona, sí. Así, se me caía en el hombro. ¿Lo conocemos? Sí, obviamente. Entonces venía así en un momento, me lo choco y me dice... ¡Tanto tiempo hace! ¡Tanto tiempo! ¿Y vos qué hiciste? Blanco, blanco. ¿Quién era? ¿Quién era? Vicuña. ¡Ah! Benjamín Vicuña. ¿A dónde te lo cruzaste? Suelto. No estaba de smoking, estaba con una básica... No sabés, con una básica blanca y estaba divino también. Sí, sí, es lindo. ¿Viste cuando decís...? ¡Qué bien te cae Vicuña! ¡Vinja! Digo, ¡santo tiempo! Porque me cae estupe, porque es tan buen tipo. ¿Viste cuando vos decís...? ¡Es tan amoroso! ¡Qué buena persona! Buena persona. Buena persona. Así que... No le conté a Pablo que me lo había cruzado. ¡Ah! ¡Mira qué casualidad! Me olvidé, me olvidé. Digo, no viamos. Espero que no esté mirando. ¿Tuviste una buena noche? Bueno, no somos solteros. Escúchame. Me gusta, claro. Me alegro la noche. Claro. Porque le digo... ¡Mira qué casualidad! Coincide porque vos decís, ya que Buenos Aires es grande. El libro rojo. Es coincido. Vos estás en el paseo a la plaza. Estás en Cosas, en Chilas. Hay tanta gente. Por ahí es la vida, las señales que uno tiene que tomar de la vida. Claro, por eso. Bueno, va a debutar en el teatro también, un espectáculo con Adrián Suárez. Hay que decir que Venga va a ver a todos sus compañeros. Así que la verdad que fue hermoso. Ellos lo niegan. Pero... Perdón que esté intentada. Perdón que esté intentada. ¿Qué pasó? Porque me mando un mensaje a mi marido y... Uy, te lo cruzaste a Vicuña. Tomá Vicuña, me dice. ¿Qué foto te mandó? Le dije, voy a mostrar... Voy a mostrar el mensaje al aire. Dijo, hacelo. Así que si vos no autorizás... No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, porque aparte es como... Es un chiste, chen. Tampoco vamos a pensar que si yo me lo cruzo, no sé, en París sola a Vicuña, como que haría algo. Con un mirillito. Yo qué soy, yo no soy la chicha. Como un cari vecina. Como un cari vecina. ¿Cómo llegaste a casa? ¿Cómo llegaste a casa? El tema es, ¿cómo llegaste a casa? ¿Marido tuvo beneficios de haberte cruzado a Vicuña? No, si no se entero. Se está enterando ahora. No, no. No, no, no. Ay, pero quería que le... No, no, estaba mirando la fórmula. Estaba mirando la fórmula 1 porque ayer no se estaban en China. Ah, bueno. Fórmula 1. Como para fórmula 1. Vos me cruzaste un fórmula 1. Tal cual.